¡Nuestras amigas van a llegar en cualquier momento! ¡Uy! Estoy emocionadísima por el recital de ballet de esta noche. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡A cambiarse! Prepararemos nuestros trajes, nuestras puntas habrá que atar. Elegid la ropa más radiante, vamos a brillar. ¡Pero cómo brilla! Con nuestras faldas brillantes bailamos, no más nervios tan solo muchas ganas. Atenta que la música va a empezar. ¡A empezar! Respira y cuenta hasta tres, tú puedes y lo vas a hacer. Tan solo hay que creer que todo es como debe ser. ¡Ya lo tienes! Al dar lo mejor y esperar lo inesperado, podréis vender vuestros miedos al bailar. Podréis estar tranquilas, que estaréis bien protegidas. Dad lo mejor, vais a triunfar. ¡Muy bien! Si esperáis lo inesperado. ¡Eso es! Es hora de que nos arreglemos, por fin mis bailarinas y yo. Con las diademas más brillantes y un buen moño, por favor. ¡Gracias! Pon rosa morado y pon brillo, rime el colorete y un pinta labios. Tu maquillaje puede hacer resaltar. ¡Es la mejor! ¡Vamos! Respira y cuenta hasta tres, tú puedes y lo vas a hacer. ¡Vámoslo! Tan solo hay que creer que todo es como debe ser. ¡Vamos! Al dar lo mejor y esperar lo inesperado, podréis vender vuestros miedos al bailar. ¡Sí! Podréis estar tranquilas, que estaréis bien protegidas. ¡Vamos! Dar lo mejor, vais a triunfar, si esperáis lo inesperado. ¡Vaya! ¡Sí! Esos giros son en puntas. ¡Alucinante! Al dar lo mejor y esperar lo inesperado, podréis vender vuestros miedos al bailar. ¡Y podréis! Podréis estar tranquilas, que estaréis bien protegidas. Dar lo mejor, vais a triunfar, si esperáis lo inesperado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!